Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues tres minutillos faltan para el partido contra el Athletic y ya tengo el equipo preparado. Bueno, tenemos un equipo de nivel 4 con 108 de porcentaje de calidad. Ganó la temporada pasada el triplete, que no está nada más. La temporada 3 hacerse ya con un triplete. Y bueno, el equipo pues ya vemos que juega con un 4-4-1-1 y que tiene no solo un equipo titular bueno, todo entero de 6 estrellas menos algún jugador como por ejemplo estos dos que están a punto de subir a la séptima sino que además tiene suplentes también buenos. Tiene aquí uno de 18 años. MR-AMR Lanzador de faltas, o sea que vamos. Claro, que tiene puesto el DR-MR pues tiene otro MR-AMR de suplente. Así que por lo pronto se ve un equipo bastante bien entrenado. Ya veis que no tienen muy dopados los jugadores pero sí lo suficiente como para destacar bastante. Si no, no habría ganado el triplete la temporada pasada. Y esta temporada pues para ver cómo va en liga tengo que buscar Aquí, va a liderar en la liga, invicto y si mal no recuerdo me dijo aquí Vale, si mal no recuerdo me dijo pues esto que va va bien en Champions y en Copa pero que le ha tocado en Copa en cuartos uno que le saca un 25% que bueno, después de ganar un triplete normalmente te lo suelen intentar poner un poquito más complicado pero aparte de eso aparte de eso va bien y va invicto en liga o sea que que va bien y me está diciendo que en la liga francesa va por el 7 oye pues ya le ha cundido el primer día ya te ha cundido yo todavía no he jugado ni un solo partido Bueno, voy a empezar con posesión para no variar y vamos a ver qué tal se da Mala pata he tenido contra el Oblivion parecía al final que remontaba pero bueno cosas peores he remontado 5 puntos son 5 puntos pero lo que pasa es que la temporada pasada aunque sí que es verdad que que también empecé muy mal luego el equipo empezó a jugar bien pero ahora ya van 9 jornadas y el equipo sigue sigue teniendo ahí siguen habiendo dudas con el equipo porque cada vez que juego con un equipo que es más o menos bueno el equipo parece como que se viene abajo hombre lo que me ha gustado hoy es que los dos goles han sido en jugada que eso pues siempre es de agradecer y por cierto a los dos los ha metido Agustín que eso también está muy raquete bien para pelear el pichichi bueno pues le he marcado un gol en una contra y vamos a poner su equipo para ver qué es lo que hacer pero por lo pronto el partido muy tranquilo es muy igualado igualado en todo prácticamente lo único es a contra tiro esa vuelta y lleva menos pero eso supongo que se irá se irá regulando con el partido pero hay que ver la facilidad que tiene el oblivion de meterme goles es increíble claro también hay que reconocer que tiene que tiene jugadores muy buenos bueno pues otro córner que se queda también en nada Goico Echea Goico Echea tiene puesto nombres de verdad a ver anda no le preguntaremos de qué equipo es porque yo creo que parece evidente buen equipo el Atlético de Bilbao el único equipo español que queda que solo ficha jugadores españoles bueno pues ahora está ya cogiendo el dominio del partido él no mucho pero no mucho pero ya la barra se va viendo para su lado en cuanto a la táctica no cambia nada y el partido pues se sigue manteniendo manteniendo igual la verdad es que ahora mismo es el contraataque porque oportunidades no están habiendo muchas que digamos o sea que ha sido el contraataque lo que está lo que está decidiendo el partido esto que no se actualiza pero vamos que es imposible que sigamos con las estadísticas así no sé a quién voy a quitar puedo sacar a César tampoco cansado puedo sacar a Fajardo Fajardo puede ser una buena un buen cambio oye pues está bien esta sección porque además así le doy más vida a los jugadores a los jugadores que ya no que ya no estoy utilizando porque Fajardo pues la verdad es que me daba pena quitarlo porque era buen defensa y lleno Rossi igual ahí buen pase de Javier ahí mal muleta suele dar pase buenos pero que ya no bueno pues está siendo un partido mucho más defensivo, digamos, por las dos partes que otra cosa pero bueno, mientras que esté con el 1-0 cualquier cosa puede pasar porque igual que yo he metido un gol en una contra ahí hace un cambio igual que yo he metido un gol en una contra él lo puede meter en una contra de falta, de córner lo puede meter de muchas maneras a ver, Jesús Forteza y Javier Jimeno están que les da algo así que voy a sacar Nahuel por Javier vamos a dejarlo por Yeyo Luna vamos a ver porque ha hecho muchos cambios y así echamos un vistazo no, sigue con un 4-4-2 vale, pues un partido mucho más tranquilo de lo que yo pensaba la verdad es que no hemos llegado ya ves, 4-3 4 tiros míos y 13-0 13-10 en total al final me gana por un 1% la posesión o sea que más igualdad en el partido imposible ojo que lleva Agustín como una moto pero se chocó con el portero ese sí que tenía pintaza de gol bueno, pues 1-0 y como ya digo se ha pitido que ha sido como ya digo partido superigualado y qué decir del equipo si es que de este equipo hay poco que pueda decir porque a ver si yo consigo vale hay poco que decir porque la verdad es que tienes un muy buen equipo con jugadores jóvenes con jugadores de 6 estrellas jugadores que te están haciendo la séptima estrella y los que no se van a quedar como mínimo con 6 y media para la temporada que viene menos este central que ya se hace mayor el resto de jugadores si acaso este pero de todas maneras tienes uno joven en el banquillo que por cierto no sé en tus partidos titulares qué jugador utilizarás pero yo utilizaría evidentemente este mejor que además ambidiestro también yo lo utilizaría mejor que este porque al fin y al cabo tiene 18 años y va a subir mucho más rápido y te va a servir la temporada que viene este tiene 24 y tampoco es especialmente bueno igual lo tenía cansado de los partidos de liga y de champions y ha decidido poner al otro que también es posible porque al fin y al cabo esto no deja de ser un partido amistoso pero vamos tienes aquí un andrés iniesta regateador con habilidades también bastante buenas así que en realidad no hace falta mucho más para ganar partidos el delantero como os podéis fijar sí que lo tiene bastante más subido que el resto de jugadores y eso pues hace que en sus competiciones los dos delanteros los tiene más subidos que el resto de jugadores eso hace que en sus competiciones pues bueno los de los dos delanteros que en realidad usa uno de MS y eso hace que en sus competiciones pues tenga ese plus que seguramente lo tendrá por encima del resto de equipos aparte por el porcentaje de calidad que tiene que es 108 empezaría la temporada pues vete a saber con 70 o por ahí porque supongo que habrá subido algo o sea que me imagino que los rivales que le han tocado pues son bastante asequibles así que nada a seguir jugando así a intentar llevarte este año otra vez el triplete que no pasa nada con ese que te ha tocado que tiene un 25% más que muchas veces tienen muchos porcentajes pero luego los jugadores no no están bien subidos y el porcentaje solamente vamos solamente es eso porcentaje que lo que cuenta es como estén los jugadores entrenados y que el equipo juegue bien y el tuyo pues es evidente que tiene que estar jugando bien porque si no no llevaría 9 partidos y 9 victorias en liga así que nada más que sigas así y que ganes muchos títulos que vas bien vas bien porque lleva se quedó mirado antes pero en 4 temporadas lleva 2 ligas una Champions y una Copa bueno en 4 en 3 temporadas porque esta es la cuarta que todavía no se ha jugado o sea en 3 temporadas está bastante bien gacha de imbatibilidad 53 la temporada pasada tuvo una buena temporada en fin pues nada más por ahora que un saludo a todos que espero que os haya gustado y pues no sé si esta noche habrá uno más o no así que sorpresa hasta luego chau chau